Ministerio de Relaciones Exteriores Resolución Suprema, número 195-2020-PCM, Lima, 18 de noviembre de 2020 Vista la propuesta de la señora Presidenta del Consejo de Ministros de conformidad con el artículo 122 de la Constitución Política del Perú y estando a lo acordado se resuelve nombrar Ministra de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores a la señora Esther Elizabeth Astete Rodríguez Regístrese, comuníquese y publiquese Firmado Francisco Rafael Sagasti Hoshausler, Presidente de la República Violeta Bermúdez Valdivia, Presidenta del Consejo de Ministros Embajadora Esther Elizabeth Astete Rodríguez ¿Juráis por Dios y estos santos evangelios desempeñar leal y fielmente el cargo de Ministra de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores que os confío? Sí, juro Si así lo hicierais, que Dios os premie y si no, que Él y la patria os lo demanden ¡Gracias! 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 ¡Gracias!